Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Burlington Ya ando yo aquí, esculcando toda la tienda para ver que les encuentro Vean, anda en la sección de cremitas, de gorritas Vamos a empezar en gorritas el día de hoy, ok A ver que encontramos Esta de la marca Pelotón Ni siquiera tienen el precio las pelotonas Esta es de Champion 9 dólares solamente Negra con blanco, rosaditas Muy hermosas de la marca Puma 10 dólares Aquí tienen en negro con blanco 10 dólares Igual, es un poquito diferente a la rosadita que les enseñé Esta es de 10 dólares también Esta tiene blanco alrededor Este color está muy bonito De la marca Didas Y está rebajada a 9,09 ¿Cómo la ven? 0,09 mis amigas Aquí tienen esta otra de la marca Didas En 13 En color anaranjado Este color siempre se me figura como tuna Es de 7 dólares Original era de 10 Y rosadito fuerte Vean esta hermosura Esta sale en 10 En gris Esta esta de la marca Champion Que sale en 9 dólares Y aquí veo algo color Fuchsia De la marca Nike Pero saben qué Esta es una gorrita de niño O niña Que sale en 7 dólares Esto tiene diamantes Es de la marca esta Y es de solamente 7 dólares 10 ¿Cómo que 10? Oigan nada más 13 dólares Por esta de la marca Didas Puma en azul Que sale en Creo que mire 10 Sí, 10 dolaritos Traigo el cerebro muy batido El día de hoy Se me van las cosas súper rápido Hasta ya la miramos la vez pasada Fue la que les dije que me gustó Del Pumita Este color azul En Champion También está hermoso 9 dólares por ella En mascaditas Veo que tienen bastante Mis amigas Pero no veo casi de marca Ahí está Una de Jusica Tour Que sale en 5 dólares A ver esta floreadita Es de Vince Camuro Y sale en 6 Que es así Estas que tienen brillitos Son de 8 dólares Y son Jessica McClintock Otras con brillos De la misma marca Y salen en 8 Talsetinas Casualmente terminamos aquí Pues ya Vamos a mirarlos De la marca Calvin 10 dólares Por 6 pares Más cortitos 10 dólares Por otros 6 pares Tommy De diferente color En la parte de abajo Este sale en 10 dólares Y también son 6 pares Más coloridos Que son estos Que están aquí En 10 dólares Igual 6 pares Protector de la marca Ralph Lauren Tres protectores Por 6 En brochecitos Para el cabello Como que ya andan Rebajando mercancía Así que a ver Ahorita vamos y miramos A ver que encontramos 7 dólares Por estos Maripositas Que salen en 4 dólares Todo con bastante brillo El de Thalias Odi Estos que salen en 7 Otras mariposas Estas Están bonitas Me gustan el color Salen en 4 dólares Estos pasadorcitos También salen en 4 Y vean esto Que sale en 8 Ya si quieren más Estas están bonitas Para una nena 4 dólares por ellas Y aquí tienen los clips Pero en pequeñito 6 por 4 dólares Y 4 dólares Por todos estos También A ver los grandotototes Para las que tenemos Mucho cabello En 4 Y 4 por todas estas Ven para hacer Los nuestros chinos 18 piezas Y salen en 5 dólares Estas están bonitas De la marca Natasha En 4 En las cremitas Mis amigas Veo que tienen Estas de esta marca Que rejuvenecen En 8 dólares Está bastante Grandecita 24 gold En 2.79 Ya rebajado Hay puños Hay puños y puños De cosas Creo que hasta Vaporú Que salen 4 dólares Pero está súper Pequeñito Se puede encontrar Más barato En otros lugares Porque yo soy Fiel Usadora Puedo decir Del vaporú Cuando esté Una enfermita Colágeno Este sale En 6 Retinol Pero que es El ácido este Con cafeína Y colágeno Retinol Con el mismo ácido S Mis amigas Que ni siquiera Lo puedo pronunciar Peptides y vitaminas Este sale En 6 dólares Para nuestros ojos Papujaditos En 4 dólares Reafirmante Con retinol Y vitamina E En 6 dólares El mismo ácido Aquí Pero este Tiene humectante Vitamina C Y colágeno Sale en 6 Serum Para los círculos Oscuros Que salen alrededor De nuestros ojos Las ojeras Pues En 7 dólares Mucho más fácil Decir las ojeras Vitamina C En 5 dólares A ver Este que es Date la vuelta Es la misma cosa Vitamina C Y esta es Vitamina C Y lo miré Que está rebajado En 3.50 Algo con aceite de coco Son wipes Para quitarnos el maquillaje En 4 dólares Con retinol En 4 A mi niña le encantan Usar las toallitas Mis amigas Pero ella las compra En TJ Maxx No sé por qué Estas eran de 5 Las tienen por 3.50 Y traen de varios Vean Con shea butter Toallitas limpiadoras Con manteca Con manteca De caratín Es caratín O queratín Pero bueno Eso es Aquí tienen otro rebajado Es ácido y vitamina E En 4.19 A ver Quería ver Estas toallitas Traen de varias Agua con rosas ¿Qué más? No se alcanzan a mirarlas De atrás Pero bueno Son de 5 dólares Y aquí tenemos Estas Con el ácido Este que les digo Y algo naranja Algo que desintoxica Y algo que restaura Es algo Nada más Mis amigas En 5 dolaritos Colágeno Son estas Que las traigo Patas para arriba Y son Imagino que van a ser Del mismo precio Que las otras De 4 dólares Vean Mis bellas Hermosas Todas las cosas Que tienen aquí Pestañas No creen que Mi chiquilla Mis amigas Esas niñas Salen ya Con experiencia Hacer todo Se compró unas Y se las puso 10 dólares Por estos Yo hasta ahorita No he podido Me lastiman Con los contactos Aquí tienen Este otro relojito Este es de Ellen Tracy Y sale en 22 dólares ¿Qué es esto? Kendall y Kylie Este sale en 8 dólares Son 3 aretes Y una cadena Vean Las pestañotas Salen en 4 dólares Otros de la marca Aquí es Vean Vienen 2 aretitos 2 pulseritas Y casi siempre Son de 10 Tienen otros 2 aretitos Y la pulserita Que es así Igual Mismo precio Aquí tenemos La pulsera Muy hermosa Y va a ser Del mismo precio Así 10 dólares Acá tienen Más en la parte De abajo Mismo precio Como les digo Son un poquito Diferentes ¿Verdad? Sí Bebes Este parece Que tiene Las amaraderas Quiero decir Que son negras No son plateadas Nada más Que refleja Lo negro ahí Y sale En 17 dólares Y el otro Vamos a ver Este parece Que tiene Diferente color ¿Ven? Es así La carita es así Y me imagino Que va a ser De 17 también Creo que me gustó Más este De la marca Kenzie Son tres relojitos Y salen Y salen En el bajo Precio De 28 97 dólares Vamos a mirar En zapatitos A ver Qué encontramos Vean Les digo Que se andan Rebajando Y parece que Apenitas Acabaron de pasar Por los zapatos Tienen estas De la marca Reef 12 dólares Aquí ve Unas Tomies Que las tienen En 12 dólares También Son en tamaño 6 Así Slides Nada más Beverly Hills Polo Estas están A 8 dólares Precio completo O precio regular Náuticas Todas plásticas Y 3.19 Precio original Eran de 6 Espero encontrar Zapatitos Bonitos 35 dólares En tamaño 5 y medio En qué hermosos Me gustan Aquí tienen De la marca GBG Todo negro En 25 dólares Y en gris GBG En 25 dólares Estos son 6 y medio A ver Aquí veo Algo 10 De 33 Tienen así Todo blanco En la parte De enfrente Estos son En tamaño 8 Diferentes colores Salen en 25 dólares Son en tamaño 6 y medio Y ya sabemos Que son marca GBG Estos filas En 25 También están Muy bonitos Son así Y son tamaño 6 y medio Vean estos En tamaño 10 De 5 dólares Pumas Pero casi Estoy segura Son de 33 dólares Son de 33 dólares Que van a ser De niñita A ver el tamaño Sí Son tamaño 2 Son de niña Con sus Moñototes Son marca Mía En 7 y medio Y son de 22 dólares Aquí veo Algo muy Acharolado Son Madden Girl En 6 y medio Pero vean Esa plataforma 25 dólares Por ellos Acá tienen Otros Alto Tutotes Que también Son de la misma Marca De Madden Girl En tamaño 6 Y salen En el mismo Precio De 25 Steve Madden De 43 dólares 6 y medio Y es todo Negro Con blanco Tommy Hilfiger Sin cinta En 6 y medio Salen En 30 dólares Lo malo Que esto Estela Mis amigas Se ensucian Rapidísimo Aquí tienen Estos De GBG En cafecito 25 dolaritos Guarachitos Con bastante Brillo Son Madden Girl En tamaño 7 Y salen En 9 dólares Estos De BCBG También están Hermosos En tamaño 7 Están Rebajados De 25 A 18 69 Vamos a Redondearle En vez de andar Con esos números Raros Que ponen Aquí en Burlington A ver Estos son En tamaño 7 Son Origins Chanclitas Que diferentes Todas de tela Aquí están Otros Guarachitos Doraditos En tamaño 7 Son de 15 dólares Y la marca Es Diva A ver Estos Quieren ir al piso Estos son Ant Clines En tamaño 7 Y estaban En 30 Los tienen En 22 Aquí tenemos Estos De la marca Mud Eran de 10 Los tenemos Ya a medio Precio Otros Ant Clines Verán que bonitos Estos me gustan Se sienten Comodísimos 25 dólares Y estos Son de 14 Mis amigas Ya llegó la mercancía Nueva Más bien Ya la están Sacando Tienen Estos De hombre De la marca RBX Y salen En 20 Dolaritos Estos son En tamaño 12 Y son De 20 Dólares De la marca Fila Pero vean Es un zapato No 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 RBX Pantuflas De la marca True Religion Para papá Y estas salen En 10 dólares Que son así En bolsitas Veo que tienen Muy pero muy poco Así que creo que No vamos a perder El tiempo Aunque al mirar bolsas Nunca es perdida de tiempo ¿Verdad? 30 dólares Por esta de la marca Aldo Ya ven que nosotras No salimos de las bolsas Mis amigas Todo el tiempo Y tenemos Cuños de bolsas Y queremos más De la marca Guess En 45 dólares Esta que nos sale En 45 dólares Como ya les dije Quería decir Que tiene cierre En la parte de arriba Se me fue la onda Vean estas juices Que están llegando Esta es de 30 dólares Aquí hay una crossbody De la marca Tommy Hilfiger Que es blanca Con el cafecito Salen 25 dólares Y estas cuadraditas Estamos acostumbradas A ver 23 dólares Por ella Esta también Esta hermosa Pero creo que Ya la habíamos Conocido antes 20 dólares Por ella Kike y Anuai En blanco Que esta hermosa Esta es de 38 dólares Toda blanca Con correa Uy Vean esto Se mató Mis amigas Se retachó Contra el piso Sola Apenitas Le iba a tocar Y esta Saben que No tiene Saben que Creo que sí Vean Hasta todo Se le cayó Cuando cayó El piso 15 dólares Por ella Vamos a ponérselo ahí Y parece que tiene La correa Para hacerse crossbody Vean esto Les quiero enseñar Ok Es una bolsita De la marca Kike y Anuai 50 dólares Original Vean por lo que la tienen 25 dolaritos Esta tiene Un botón ahí Cierra así Es así De la parte de abajo Muy bonita Precio original De ella Era de 200 dólares Pero mis amigas Eso es increíble 25 dólares Sería lo que nos costaría Una bolsita Que ni siquiera Es de marca Como la ven Aquí tienen A las compañeras De ella Y están En Puede ser De precio completo Estas sí Son de 50 Y aquí abajo Tenemos una Yes De 45 dólares Con doble color Y creo Esa es una pañalera De la marca Yes Alguien le dejó Aquí El case Para los lentes Que salen 5 Pero esta Sale en 50 dólares Una pañalerota A ver mis amigas Vamos a mirar Unos chorecitos Ok Estos son en tamaño Grande De la marca Nike Salen en 10 Dolaritos Son cortos Como Biker shorts Para Andar en bicicleta De 15 dólares O para sus ejercicios Marca Tommy Tommy Hilfiger La misma cosa Otros en color rojo Misma cosa 8 dólares Por esta Es una mallita Y esta es otra mallita En 8 dólares Vean Estos color Fuchsia Salen en 17 Sueltecitos Así De la marca Nike En 10 dólares Y estos son así Son de 15 dólares Tommy Hilfiger Estos son más cortos Estela como de pants En 17 dólares Vamos a pasarnos A unos cuantos Aquí tienen estos Son dos de ellos Y salen en 14 dólares La marca No la reconozco Es de Easy Fuentes Vean Rojo Pantaloncitos Así Que salen En 16 Aquí tienen Pumas De 10 dólares Estos son De Lelaxense Eran de 14 Los tienen Por 11 Bueno Mis amigas Ya estamos En la línea Nos vamos 6 dólares Por esta Estos Que salen En 5 dólares Vean Son floreaditos Descuélgate Este es Un charger Me imagino Que para Android Si Vean Tiene como frutitas Y sale En 4 Dolaritos Para que no se les caiga El teléfono Como a mi Cada rato Lo tumbo 2 2.79 Earbuds Estos tienen Cablecito Estos son De 6 dólares A ver Que es esto Veo algo Que dice True Wired O son Como fries Vean Que es Para meter Sus audífonos De verdad De la marca Yes Este case Para su celular iPhone 14 Pro Max Lo tienen Así Nada más Que esto Mis amigas No sé Que tan gruesos Serán Y es lo malo Yo tengo que traer Unos cases Pero gruesísimos De Otterbox Eso los compro en línea Porque cada rato Tengo el celular Así que Ya saben Que tengo manos De mantequilla Así que Tengo que protegerlo Bien protegido Otros Earbuds Estos salen En 13 dólares A ver Este luxury phone case Ahí se siente Bien aplasticado Este sale En Solamente 4 dólares Ay Estos de la marca Yes Están bonitos Me gusta Con las florecitas Igual Para iPhone 14 Pro Max Y salen En 11 No en 10 A ver Si tienen Otros colores Ahí tienen Ese Y quiero decir Que en uno En rojo Pero es de Diferente marca Y acá tienen Otro Vean Gloreaditos Me gustan Este en color Azulito Está hermoso Y me gusta Este material Que no esté Muy liso Porque así Como que lo puede Agarrar uno Mejor 10 dólares Por este Y vean Este Igual Para el mismo Tipo de teléfono Igual Tiene este tipo De material Pero trae Su agarradera Este sale En 13 dólares Bueno Mis amigas Ahora sí Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Nos miramos mañana Adiós Ya Vámonos Yo no me quiero Ir de aquí De con ustedes Son mis compañeras Cuando ando Haciendo mis compras Ok Ahora sí Bye Chau 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 Gracias por ver el video.